buenos días mis belleza estoy de vuelta no por completo porque tengo todavía muchas cosas que hacer pero no quiero dejar mi canal sin yo venir y compartir con ustedes perdonen por ese juego este quiero darle las gracias con todo mi corazón a todos los que me mandaron mensajes me escribieron este quiero darle las gracias a saña por hacer el vídeo porque aunque uno no llama a la gente todos los días este coincidencia que uno llame y algo esté pasando y eso fue lo que pasó con ella conmigo y le doy todas las gracias de mi corazón muchas gracias porque me dio un hombro donde yo pude llorar y hablar con ella porque como ustedes saben yo perdí más este uno se dice lo en español my system en lo a la que era esposa del hermano mío ella falleció y después yo iba a venir para atrás y falleció el tío mío y ahí fue cuando las cosas se pusieron un poquito difícil pero le doy gracias a dios por siempre estaba ahí también le quiero dar gracias a dios porque después de seis años yo y la hermana mía nos encontramos otra vez este todo está marchando bien gracias a dios no estamos conociendo otra vez este estoy conociendo mis sobrinos y mis sobrinas especialmente una que me ha dado mucho tiempo para conocerme quiero darle las gracias porque es una muchacha bellísima no me puedo quejar de ella es un amor de dios y quiero también decirle que no todo por todo pero voy a tratar de poner todos los vídeos que yo tengo algunos son éstos viejitos ya y los otros son este un chojo de compras que yo hice y me llegó hasta el próximo vídeo que dios me las bendiga a todas